Música Música Hola somos los Pitchy Boys y bienvenidos a una nueva emisión de este podcast Somos los Pitchy Boys, it's finally Friday, baby Primo, ¿cómo estás? Oh yeah, I'm happy, man Very happy Excited, because today is Friday and I wanna drink a lot Tú sabes donde único, bueno primero que nada, Machete, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me habitas con el inglés de Machete? El inglés tuyo todavía está del carajo Sí, pero bueno, pero está hablando inglés, Machete No, está haciendo el esfuerzo, está haciendo el esfuerzo ¿Qué pasa? Yo motherfucker ¿Ves? Habla inglés ¿Entendiste eso bien? Eh, Rolly, ¿qué tal, men? ¿Cómo te sientes? Muy bien Bien, ¿verdad? Veo la felicidad en tu rostro ¿Qué tal? Muy, muy bien Te veo sereno Te veo que no... Estoy Que no hay nada que te... Como una pa Que no hay nada que te estrese en tu vida Nada, nada Te veo así, duro Qué rico Tú y yo nos identificamos Perfectamente No hay puerta que ustedes no pueden... Eh... Romper con la cabeza Con una pata de cabra Hola, eh... López Eh... Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Eh... Maravillosamente bien Eso que estaba diciendo yo cuando empecé el programa de... De... Oye, qué bueno, Happy Friday Qué bueno que Friday Eso de tener un significado tan tonto dentro de la prisión Sí Just think about it Los presos Los presos ¿Tú crees que los presos digan cuando es el viernes? Happy Friday Bueno, déjame darte un ejemplo perfecto de esa situación Ajá Las personas que trabajan en la casa Por... Por la mayor parte del tiempo Uh-huh Eh... ¿Cómo se sienten? Cuando llega el viernes It's just another day Exacto, los que trabajan en casa Es otro día Sí, pero bueno, por lo menos salen Porque... No es lo mismo Espera, tú no puedes comparar a alguien que trabaja en una casa Que está trabajando remotamente en casa Llega el viernes Por lo menos puede salir a tomarse unos tragos Puede salir a despejarse Porque la oficina a la cual se tiene que reportar Está cerrada A no ser que vea en un submarino Pero en una cárcel En la cana En la cárcel Cuando llega el viernes ¿Qué tú haces? Nada, lo mismo que hiciste todos los demás días ¿Pero qué pasa si le dan pudín los viernes? Ah, bueno, ahí sí Yo me imagino que en la cárcel Tiene que haber ese tipo de cosas Yo me pusiera contento también Tiene que haber happy hours Cuando tú dices pudín Estás hablando de algo de comer, ¿no? Ya, es pudín No, no, no Que le van a coger el culo el viernes Están todos contentos Bueno Tú nunca sabes Para qué van a usar el pudín Exactamente Pero bueno Sí, Rolly acabo de sacarme Esa imagen de la mente Ya me imaginé Dos pequeños emails Ormani ¿No tiene una canción Que dice Amé de tu pudín O algo de eso? Sí Mamá Afeitas de pudín, ¿no? Mami, enséñame el pudín Enséñame el pudín Voy a bajar al pozo Si no hay hierba En el jardín Mami, enséñame el pudín Eso está en la biblioteca De la Real Academia De la Lengua Española Tú sabes que se mandó Saludos, Ormani Se mandó un disco Se mandó un disco Al espacio Hace muchos años Ajá Una sonda ¿Verdad? Y ahí incluyeron La canción esta Del Big Crespo De Suavemente No En el sí No, no Sí, se mandó Una onda radial Al espacio Se tiró para qué hacer carajo Con un loop De música de la tierra Y entre las canciones Que están sonando Está Suavemente Del Big Crespo Usted lo puede buscar Esto está en todas Las redes sociales ¿Tú te imaginas Que hubiesen mandado Una canción de Osmani O de Chocolate? Ya nos hubiesen invadido ya ¿Tú crees? Ya hubiesen metido un cobertazo ¿Tú te imaginas Un extraterrestre Escuchando eso mismo Voy a bajar al pozo Si no hay hierba En el jardín Mami, afeítate el pudín Entonces el extraterrestre Está traduciendo literalmente Todo lo que está escuchando Entonces dice Este humano va a bajar a un pozo ¿Verdad? Pero no hay hierba en el jardín Es decir ¿Qué tiene que ver el jardín? Busca jardín Y se hierba Ahí está arriba Pozo abajo Entonces dice Cuando está abajo Dice Mami, enséñame el pudín Dice ¿Dónde están cocinando este pudín Que le está debajo de un pozo? Entonces ¿Cómo tú le explicas Un extraterrestre Lo que es bajar el pozo? No, a lo mejor ellos Se creen que es una declaración De guerra o algo de eso Voy a bajar al pozo Si no hay hierba en el jardín Y si escuchan este podcast Saben que el pudín Está en la cárcel Exactamente Entonces Todo se puede decir Tú te imaginas Entonces pueden llegar aquí Estos extraterrestres Y decir Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez O sea Para comunicarse con nosotros O te hacen una paja En la nave espacial O te pueden llevar Como el discrepo Exacto ¿Dónde? Si vienen con el flow El discrepo Ahí te suabaquean La macana Ahí en la nave espacial Vienen masturbándose Es un saludo ¿Tú te imaginas Que hay uno extraterrestre Que el saludo El extraterrestre Sea hacer de una paja? Que así se saludan Entre ellos Y vengan a saludarte Por ejemplo Biden Nuestro presidente Ajá El presidente es el tipo Que tiene que recibir a esta gente Biden está saludando extraterrestres hace rato Es verdad Él saluda gente Que no existe Él se vira para los lados Saluda gente Que no existe Pero que un extraterrestre Venga a saludar a Biden Y tenga que Guamatear Se le va a ir Un clase de chorromeado Que tiene Biden ahí Ok bueno Está bien Pero sería interesante Porque todos estamos pensando Que el primer contacto Con los extraterrestres Va a ser algo fácil Como en las películas Venimos de Marte Tú le preguntas ¿De Marte de quién? Ellos vienen Venimos de Marte Venimos de Marte Esa es su liga Ese fue Eso fue dedicado a mí Eso fue dedicado a mí Tú te pones a hablar con ellos Tú te pones a hablar con ellos A conversar con ellos Pero uno espera Que esa gente Número uno Cuando tú piensas En un extraterrestre Verde ¿Verdad? Antena ¿Por qué? Imagínate ¿Por qué? Es verdad Uno nunca sabe Cuál es el concepto Y lo que ellos entienden Realmente Yo creo que esa gente Vinieron una vez Porque la galaxia Es demasiado grande El universo es demasiado grande Esa gente Tiene la tecnología Para venir Pero nos han visto Y nos han visto Que somos tan estúpidos Como raza Que han decidido No interferir Están esperando Que nos aniquilemos Nosotros solos Para poder meterse Rolly Si tú tuvieses Que saludar A un extraterrestre Y tienes que escoger Un dedo Para saludarlo ¿Cuál escogerías? El del medio ¿Por qué? Porque Quiero que piense Que tú sabes Eso es gran cosa Tú sabes Está bien Eso estaría bueno ¿Qué va a hacer Con los otros dos? No porque Ahí va a estar El problema López Los otros Los pueden meter En el culo López Ahí va a estar El problema Que viene Un extraterrestre Rolly El primero En la finca De una manera Que está Rolly En su finca Cazando Y baja un platillo Un fin de semana Y Rolly durmiendo Y roncando Se va el platillo El platillo La baja Y Rolly Y lo saluda Como hijo Sacándole el dedo En medio Ya el extraterrestre Va a interiorizar Eso como que Eso es un saludo Afectivo Entonces cuando Viene el extraterrestre La casa blanca Va a andar Por toda la casa blanca Sacándole el dedo A todo el mundo Rolly Y cada vez que baja Fuck you Fuck you Entonces todas las semanas Los fines de semana Se aparecen los mismos tres Y dicen Tienes que haber El tipo este Que vive aquí Mira Y Rolly Fuck you Fuck you Y Rolly empingado Con ellos Porque le están Empatando los puercos Vamos a ver que pasa Yo soy de los que creo Que hay vida En otro planeta Tiene que haber Yo soy de los que creo Machete Tú quieres acabar Con esto rápido Y tendrás viernes No estamos solos Tú quieres acabar Con esto rápido López Explica por qué La tierra es Plana No Ya si nos vamos a poner así Yo saco el perrito mío de pelea Y se acaba cualquier debate Vamos a hablar entonces De contenido Oye Vieron la última película De Batman El martes la vi Por poco me tiró El balcón de la casa El Batman se llama la película Eso es una mierda Porque te vestiste Batman Y quisiste saltar Sí bro Mira yo Yo tengo una afinidad No desde el Penguin Se vestió Machete Machete Es pingüino Tú me las pagas Más palaces Tú me las pagas Más palaces Machete 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 un día Se puso El disfraz de Batman Tú sabes que esto es negro Es negro completo Y le dijeron Mira ahí va el zorro Oye La película es mi mala Yo no soy de criticar películas Es tres horas De porquería A mí me encanta el cine Yo no soy mucho De criticar películas Porque nosotros intentamos Hacer audiovisuales Perdón Audiovisuales Y yo no tengo corazón Para criticar un trabajo De nadie Porque obviamente Es mejor que lo cago yo Ahora desde el punto de vista Como fanático La película me pareció Que tuvo muchas decadencias La película está mala Es una película mala Es una película que ¿De qué se trata? Voy a empezar ¿De qué se trata? Yo no puedo respetar a Batman Un Batman que sea Robert Pattinson No pero los Robert Pattinson Se entiende Porque Robert Pattinson No me cuadra ¿Cuál fue la película Que pegó a Robert Pattinson? La de Twilight ¿Qué cosa era Robert Pattinson? Un tarro Un tarro Un tarro Él no era un tarro Yo nunca he visto Una película de Twilight Pero yo pensé que Porque la gente Estaba pegando los tarros Con un perro Con el lobo Y todo el mundo sabe Que tú no dejas a Drácula Por un lobo Exacto Entonces Pero está bien La película en español Es Crepúsculo Crepúsculo Pero en Crepúsculo En Twilight Este tipo Robert Pattinson Era un vampiro Es lo más lógico Que evoluciona un murciélago Y sea Batman ¿Entienden? Porque es lo más lógico Sí pero Yo cuando vi que este tipo Iba a ser Batman Con esa flaquencia Hizo buen Batman Señores Él está bien como Batman Me alegro que la hayan visto Y no les haya gustado Se los dije No vean eso Vamos a aclarar algo Vamos a aclarar algo De todos los Batmans Él está bien ¿Quién ha oído? No Él está bien como Batman Y con Batman Que aparece un artista De grunge De los noventa Sí está flaco O sea yo esperaba La música De los noventa De grunge La parte de atrás Como la banda sonora De la película esa Sí pero Él hizo un buen Batman A mí me gustó El Batman que él hizo No me gusta la película El libreto estaba bueno Como trama El libreto estaba bueno El libreto es una mierda No el libreto es una mierda Pónganse de acuerdo señores Porque uno está diciendo Que el Batman es bueno Y el otro que es una mierda Entonces el otro está diciendo Que el libreto es bueno El libreto La historia The main theory Es una mierda De que su papá Su papá Era un político corrupto Es una mierda La película ¿No te gusta el ángulo de eso? Es que recuérdate Que el pingüino Siempre está contra Batman Él estaba ahí Él nunca bajó Tú sabes No lo mataron Dicho sea de paso Era Russell Crowe Que hizo el pingüino ¿Cuál era? ¿Cuál era el villano De esta película? No fue Russell Crowe El pingüino no fue Russell Crowe Ese fue Michael Keaton No El pingüino de esta película Fue el que hizo La película esta de 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 Fonbooth Con Samuel L. Jackson Eh Que hizo Alejandro Marno Alexander Eh Phil Ayúdame El trieño El trieño Este tipo compadre Sí, sí Sí, sí, sí No fue No fue No fue No fue este tipo Búscalo Les voy a decir el nombre ahora Eh Que hizo la película Fonbooth Pero el tipo que se queda trabado Dentro de la casilla del teléfono Que hay un tipo que lo está apuntando Con un Eh Franco tirador Colin Farrell Colin Farrell Colin Farrell Que hizo Miami Vice Este tipo Ese es el pingüino Fíjate el maquillaje que le metieron Ese fue el pingüino Pero no fue Russell Crowe Pero si es pingüino Entonces la tengo que ver Porque a mí me gusta la del pingüino Pues pingüino que es pingüino Pero no hicieron Hay pingüino en esta En esta hay pingüino Oh la voy a ver Pero no es pingüino pingüino No los hicieron No es como el pingüino aquel Right No los hicieron Tan cartoon Como cartoon Todos los malos los hicieron lucir Como personas normales Que están locos para el carajo El riddle El riddle estaba más o menos No no estaba Pero es que no sé A mí la película en verdad No me gustó Es que todos los malos salieron En la misma película Todos No en esta nos faltó Dos malos solamente A mí el último El último Batman que vi que me gustó Fue Dark Knight Dark Knight Ese es el más varado El de Christian Bell Sí pero por qué Porque el director es Christopher Nolan Que es un pingü Ese tipo No sé que he cantado en los cuatro Pero Dark Knight es el que sale El Joker En todo sale en el Joker No No En el primero no En el primero The Begin Batman Begins No No ahí no es Joker No sale de Heath Ledger Tienes razón Es el Dark Knight En la segunda es el Dark Knight Cuando sale el Joker Solo es en el Dark Knight Donde sale No pero espérate De esa serie De esa tecnología De esa tecnología Antes de eso estaba Jack Nicholson Jack Nicholson Y soy Joker El riddle Había un Joker que era cubano Sí El primero Sí en serio El del bigote Sí es del bigote El de los cincuenta y bigote Sí pero ese es Batman viejo Sí 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 Batman viejo Sí sí pero ese era Kubitsch ¿Cuál es su superhéroe favorito Rolly? Captain America ¿Te gusta el Capitán América? Sí A mí me parece un poco pendejo El Capitán América ¿Sus ofender? No es tu favorito No es nada más que Porque ese fue el único Comic que tenía Cuando niño Sí Por ese era el favorito ¿El tuyo Marquito? El mío Las Tortugas Nijas Las Tortugas Nijas Siempre Oh I love them too No sobre todo Yo soy cardiaco a eso Me gustaba también ¿Tú cuál es el tuyo Machete? ¿Comic book or movies? Lo que tú quieras ¿Un superhéroe? El Pidio Verde Puedes decir Mira yo siempre he tenido Una afinidad por Batman Porque Batman es el único Superhero ¿Por qué anda vestido de negro? ¿Te gusta el color? Sí ¿Te gustan los colores serios? Es el único superhéroe Que no tiene superpoderes Jorge aguanta Que te voy a tirar Este Batman para allá Uno, dos y tres Es para ti Es Te rompiste algo bro Oh my hand came off Coño Mike bro Con lo caro que es esa mierda Y tú tirando los juguetitos Este que no sabe Pero para qué tú le vas a tirar El juguete a este Porque le gusta Batman Hay que pegarlo No eso es edición especial Ya eso se pegaron lo mismo Sí porque tiene un poder De que se rompiste el pego Batman es el único Héroe que no tiene superpoderes Es un come mierda Es un come mierda Batman es un come mierda Es un tipo con dinero nada más Exacto Y eso ha sido el chiste El chiste más grande Ha sido Este tipo Su superpoderes Ser millonario No es nada Sí pero Batman Yo lo que no me imagino Cuando Batman Y por ejemplo Cuando hacen la liga de la justicia Que está Batman Está la mujer maravilla Y está Superman Y ellos dicen Hay un problema ahora mismo En Boston Vamos para allá Salen volando Y Batman ahí esperando En el aeropuerto Coge el avión En lo que llega ahí Porque Batman no vuela ¿Cómo Batman aparece tan rápido? Pero ahora Superman Es un come mierda también Que le puede dar un ride a Batman Y no lo monta También sería muy Muy ¿Cómo te digo? Jugaría mucho Con las inseguridades de Batman De ver a Superman cargándolo ¿Entiendes? Y Batman así aguantándole el cuello ahí ¿Sabes? Y él llevándolo de un lado para otro Sería súper raro ver a Superman volando Y va más montado arriba Y no es práctico Cada cinco minutos Oye estás bien Aparte Superman en medio Con mi meta también Se ponen los calzoncillos Por fuera del pantalón Ahí también ¿Tú sabes qué me pasa a mí Con los superhéroes también? Que yo soy más de los huyanos A mí me gustan más los huyanos ¿Cuál es tu huyanos favoritos? A mí me gusta el Joker El Joker Me gustan todos los huyanos De todas las películas No pero depende de qué película Obviamente Porque hay unas películas Que los Jokers son una mierda Bueno pero a mí me gustan los Jokers Que son buenos No que son una mierda Bueno el Keith Ledger Mejor Keith Ledger Mejor Joker ¿Cuál ha sido el peor Joker Que han visto ustedes? El del cubano El cubano No Eso no cuenta Eso no cuenta Bueno pero si me van a preguntar Cuál es el peor No pero de los modernos De los modernos ¿Quién hizo el peor Joker? El Jared 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 El de Jared fue una mierda El de Jared fue malo No fue mejor que el de Joaquin Phoenix Ni que el de Joaquin Phoenix nunca hizo el Joker Hizo de él mismo Joaquin Phoenix Ah verdad en la película Es nada más que el Joker Sí pero hizo el mismo Bueno pero El Joker Ese estuvo duro Pero no me gustó Muy bueno A mí me encantó A mí no me gustó Hizo de Joaquin Phoenix Con el pelo pintado verde Sí Pero bueno Para mí ese es más duro Bueno ya vamos a terminar Con esta sesión de Viernes Cinéfilos Viernes Cinéfilos Estamos esperando ahora Que abra la película esta De Top Gun Que es la película favorita A mí de Rolly Muy gay Vamos a ir al cine A verla vestido de pilotos Nos vamos a dejar un bigote A ver la película Y los pejuelos Y los pejuelos Los aviators Yo tengo los aviators Y vamos a ver Top Gun Ustedes con la cual pasa No caben en un avión de guerra Ustedes tienen que ir No En un warhawk En un warhawk caro O sea O de transporte Ustedes dos Ustedes dos Van a ir a ver A Top Gun Igualito Que las mujeres Fueron a ver A Grey 50 sombras de Grey Exacto ¿Tú fuiste machete? No ¿Cuál es el problema? No fuiste ¿Tú estás queriendo decir Que la película de Top Gun Es amanerada? Que un hombre Es una película para mujeres No Es una película para mujeres Los hombres que Que están atraídos Esa película Tienen sus cositas en closet ¿Tú quieres que se nos moja La caloma Por nosotros Con todos los tipos Eso me está caballones A mí me despertaron El otro día en la finca A las 3 de la mañana Este y Rolly Sin camisa Los dos Viendo Top Gun Ahí con la música Y los dos estaban ahí Súper Es una película de macho Con los pezones Con los pezones erizados Mira lo macho que es Que le voy a hacer hasta el truco a él De la rosita de maíz Voy a poner un huequito Y tú mira lo macho que vamos a salir de ahí Y yo tirando palancazo ahí Levanta el avión Levanta el avión Levanta el avión Ponle el tubo Óyeme Es como cuando tú estás en público Y tienes una erección repentina esa Que tienes que ponerla en segunda Sí, sí, sí Eso me pasó en el 94 Erección repentina Y esas cosas no pasan ya ¿Qué pasa machete? Ah, sí, erección repentina Rolly está como los viejos Si ves un baño mea Si se te para métela Y nunca te confíes de un peo Oye Le quieren hacerle el nuevo estadio Al equipo de fútbol De acá de Miami El Inter de Miami Que son unos flamencos Rosaditos Qué mal Qué mal Qué mal escogen aquí Los equipos de Miami Sus logos No me gusta el nombre El único logo fuerte Que hay aquí es el de Miami Y que es una pelota en fuego No Todo lo demás tiene pescaditos Y bobería El logo del Inter No me choca Me gusta Los colores Parece un hotel Parece un hotel Pero no me gusta El nombre del equipo Internacional de Miami No tiene sentido Mano Pero es que somos internacionales Es una ciudad Multicultural Pulifacética A mí el nombre me gusta El Internacional de Miami Inter de Miami Y entonces Lo achican el nombre Inter Porque tú no sabes fútbol Pero está el Inter de Milán Claro Y el Inter de Puerto Alegre Y el Inter En el mundo fútbol La palabra Inter es Sí, es como la palabra real Sí, pero we're not Nosotros no somos europeos Lo hubiera puesto a otra cosa Bueno, si no somos europeos No jugamos deportes europeos Entonces Si te vas a ir por ese principio Exactamente The LA Galaxy Hello LA Galaxy LA Los Angeles Galaxy Es tremenda mierda de nombre Sí, el Galaxy es una mierda de nombre Eso es una mierda de nombre Sin ofender a nuestros amigos De Los Angeles Pero Galaxy Mira, ¿sabes cuál yo entiendo? Porque es la ciudad de las estrellas No, es una ciudad mierda Mira, yo lo que entiendo Por ejemplo Houston Rockets Tiene sentido Ok, there you go Tiene sentido Yeah, they have Rocketing Miami Dolphins Tiene sentido I define Miami Marlins Tiene sentido Miami Heat Hace calor Hace calor Tiene sentido Miami Flamingos No tiene Es que Hay Flamingos El equipo no se llama Flamingo Si el equipo sube se llama No es un flamenco Deberían ser A ver si Es un pajarrago Es un flamingo No, no es un flamingo Son dos flamingos 10 pomos de agua 10 pomos de agua No, no, no ¿Qué se va a 10 pomos de agua conmigo? No, yo no voy Eso no son flamingos 7 latas sprites 7 latas sprites ¿Te das tú conmigo? ¿Qué son flamingos? ¿Eh? ¿Te apuestas conmigo? No, no, yo sé que son flamingos Ah, tú viste que son flamingos Alex López se acaba de apostar 7 latas sprites Yo digo que no son flamingos 7 latas sprites Ok, hecho Busca acá animales Te la vas a tomar si son flamingos Si son flamingos Yo me la tomo Pero yo sé que no son flamingos Busca acá animales They're herons López 7 latas sprites La semana que viene ¿A qué fue? ¿A qué también dijo? Yo sé Yo sé que es un flamingo Tú viste que Traten la puerta conmigo Sí So, la semana que viene López se va a tomar 7 latas sprites Ya que El lodo es un flamingo ¿Ok? Peor que tomarse 15 pomos de agua ¿Qué puede ser peor? 7 latas sprites Va a coger Tú sabes Si con el agua Lo florechamos Imagínate con el express Que tiene gas Vamos a tener que amarrar A López Para que no salga Por el falso techo Ahora, pero me pregunto ¿Por qué López se metió? Si estábamos en un machete Ahí en un bc Yo sé que son flamingos Me lo ha puesto No son flamingos Son el pajarraco Ese que tiene los pelos parados Entonces nada Peor todavía Un animal hasta menos desconocido La semana que viene López se va a A bajar 7 A bajar 7 latas de spray Ustedes dejen saber Si sobrevive El estadio Lo quieren hacer Justo al lado Del Aeropuerto Internacional De Miami De la salida De la 42 Para las personas Que no son de acá León Usted busca el aeropuerto Bueno, al lado del aeropuerto Hay un campo de golf Ahí es donde quieren meter El estadio Sabes que No me gusta que sea Ahí va a meter Un tráfico heavy Para Cuando tú tengas que ir Para aeropuerto Y eso está en el medio De la ciudad Casi todos estos estadios Se hacen un poco a las afueras Huelos tardes No, vuelos tardes No, no, no Te voy a decir una cosa Y el tráfico en Leyum Casi todos estos estadios Se hacen en el centro De las ciudades Cuando hay un sistema De transporte público Avanzado No como el que tenemos Aquí en Miami Que no hay Y en Europa Hay un sistema Muy bueno Yo Europa Cuando las veces Que he ido a ver El Real Madrid En el Bernabéu Hay 20 mil formas de llegar Hay metros Que te dejan afuera del estadio Como el Yankee Stadium Cuando yo estuve En el Wembley Y Alex también estaba En Wembley Stadium López López El metro Te deja ahí En el estadio Ahí me invitó Es como el Yankee Stadium El Yankee Stadium Te deja en la parada Te deja ahí La parada Te deja ahí Y en el Yankee Stadium Un viejo Se veía pasar el metro Por atrás De los De los De los Outfields Y sí Pero estos estadios Tienen hecho Una infraestructura ¿Qué pasa López? López me dejó ponchado ahí López no está pensando López está buscando ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué le pasa López? López está buscando en Google El logo Enseñate 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 Él me dice Vamos a apostar Y tú tienes que tomar Diez Sprites Y yo digo No, no Siete Ah, después se me quedó El número de cenagas Sí, sí Bueno Este López El lunes El miércoles señores En Caballeros Rivero Será el sepelio de López Miércoles la semana que viene No, no digan eso Quedan todos invitados López No coma No coma Viste en cazuela No coma viste en cazuela Sí, por favor López Comete algo Mira Coma fruta Coma fruta Vense dando el fin de semana Coma fruta para que votes un From Punch Hazte un enema No, López Mira Antes de empezar la apuesta La semana que viene Trágate un paquete de chiclet ¿Entiendes? Y un aromatizante Eso Para cuando empiece a vomitar Brother Mira Vamos a dejárselo Vamos a dejárselo Vamos a dejárselo En cinco latas Siete No, espérate Yo lo voy a dejar la apuesta Escúchame, escúchame Fue contra mí Yo puedo haber perdido Ok, ok Cinco latas de spray Y un pomo de mi tolin Bueno, el próximo lunes Rolly ¿Te comprometes a limpiar el baño de nuevo? Sí Ok, bien Somos amigos Ok, vamos a tener que contratar a alguien para limpiar el baño Si esto sigue así Vamos a tener que poner a alguien en nómina Si sigue este imbécil haciendo apuestas Vamos a tener que hacerlo Yo no sé por qué él entró en esto, ¿verdad? Tenía que ver ese llama atrás Con la seguridad Yo que te conozco Con la seguridad que tú lo dijiste Yo dije Sí, man No entro en esa No lo tienes que conocer tan solo Yeah, bro Y tú sabes Y no estoy todo imbécil Tan seguro Yo no entro Él me miró a mí y dice No, whatever he says Lo que diga él De pronto estaba Entre él y machete Y dice lo de borada Yo me apuesto Yo apuesto Y yo Pero ¿pa' qué teme él? Es un flamenco seguro Y al momento Y al momento dice machete Y yo me salvo Y yo me salvo Yo estaba buscando sangre Y miro a machete Y digo Ah, tengo machete Y cuando miro para allá Que veo a Rolly Rolly mira para otro lado Sabe que lo desciera Está complicado No, para Oye, este Pues nada Suerte al equipo de Miami Dicen que el contrato Va a ser por 100 años 100 años Son 131 acres No solamente van a ser El estadio Van a tener también Un área Un parque Claro Va a haber áreas De restaurantes Tiendas Algo para que Cuando la gente Antes y después De juego Pueden janguear Seguro que eventualmente Van a meter algo ahí De tomaera De curda De curda Pero Son 100 años El lease Del área esa Dicen que le va a dejar A la ciudad 40 millones de dólares Incluye el cable Incluye el cable El cable incluye también El agua y el cable incluye Como un efficiency Ven acá y El negocio es de un billón Pero esto es privado ¿Verdad? Todo privado ¿Un billón nada más? B B Sí, billón Tampoco dinero Por 100 años Por 100 años Es buen negocio ¿Qué tú crees de eso, Rolly? Un billón en total Al año Miami Fiddle Park Un billón en real estate Que podría reemplazar Mallory's Golf Course No, no La construcción La construcción Pero es que paga la tierra, ¿no? No, la tierra Te lo están alquilando Alquilando Hotel and Office Park Y el estadio solamente va a ser De 25 mil Es un estadio pequeño Pequeño Ah, sí, claro Es que no puedes hacer un estadio aquí tan grande Porque aquí obviamente Aunque hay muchas personas ¿Cuál es la capacidad López De Marlin Stadium? 25 27 ¿Qué te quieres apostar? Nada Aquí ya para Para tomar agua está López Yo me apuesto Diez vaso de agua Que se va a tomar López Si pierdes yo se nos toma López No, el estadio que más capacidad tiene aquí Yo creo que es el de los Dolphins Y le bajaron la capacidad Y se la bajaron Y le subieron los precios A los A los aciertos especiales Está bien Está bien, bien hecho Está bonito el estadio Los recliners Creo que salen como 250 mil dólares Sí, pero le pusieron un consolador Sí, ese es el estadio Ese es el estadio más fácil Para ir a disfrutar De un evento deportivo Por lo menos la experiencia Que he tenido yo El estadio de fútbol americano de acá Porque de los Marlins El parqueo está del carajo Es complicado un poquito El parqueo en Marlins Park Y el hit Es muy pesado el parqueo Super El hit es horrible Ir a hit Yo siempre voy en V El problema de hit Es para llegar ahí Como está en esa parte El downtown Entonces todas esas salidas Se ponen Repletas Tenemos que ir a un juego De hockey De los Panthers Los Panthers están muy bien Oh my God A mí me pasó Trabajando para ESPN Ajá En español ¿Cómo se dice ESPN? No, porque son siglas ¿Cómo se dicen las siglas en español? It's I can't believe I forgot Se me olvidó Entertainment Sports No, pero las siglas ¿Cómo se leen en español? ESPN ESPN Siempre hacíamos ESPN Yo estaba trabajando para ESPN Y estaba la jefa mía La presidenta de la emisora Y mi esposa Ok Y las dejo En el press booth Allá arriba Donde está toda la prensa Y le digo Quédense aquí Era opening day Ok Ok Quédense aquí Voy a bajar A ver al jefe grande De los ¿De qué deporte de nuevo? Perdón Hockey Hockey Ok, los Panthers Voy a ver al jefe grande De los Panthers Que está en su booth Que quiere Whatever Oje este culo Lo que sea Baila que tenía que ver Con el negocio Una paja Bajo y abajo Y las dejo ahí arriba A la media hora Casi la hora Yo regreso Y me encuentro A mi esposa Y a mi jefa Los dos Súper encabronados Y yo le digo ¿Pero qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes? Nah Que ya estábamos aquí Y cuando Me tienen con el primer gol Empezamos a aplaudir Y llegaron estos gringos Aquí Diciendo que no podíamos Aplaudir Ustedes no están No pueden estar Aplaudiendo Aquí arriba Esto es prensa Y en las En las cajas de prensa No se permite Nada de eso No se permite Emociones No se permite Nada de eso Usted está ahí En función de De trabajar Como prensa Y ellas doy Y llegaron Unos americanos Y le dijeron You can't do that here Estaban ahí Encabronada Y arriba Cuño Sí porque Imagínate Cuando tú estás Reportando Tú tienes que ser Lo más parcial posible Si tú estás Por ejemplo Si en esa parte No hay que estar Narrando Y se oye la bulla En esa parte Era radio Boston Por ejemplo Y mete un gol Los Panthers Y empiezas Imagínate Una cubana Y una venezolana Dando gritos Y arriba El fútbol no es aquí El fútbol no es aquí Pero ese open video Vieron siete manos De piñazos En el juego Siete Se dan golpes a gente Yo no sé por qué Con lo frío Con lo frío No digas eso Tú eres fanático De hockey Tú puedes ver Un juego De hockey Completo Yo puedo ver Un juego De hockey Completo En la vida Te he llegado Se parece mucho A soccer No Vas a comparar Todo el soccer Te recomiendo Que vayas a un juego Siéntate bien cerca Y te vas a impresionar De lo rápido que son Yo puedo ser más rápido Que ellos Es un juego muy físico Muy físico Y ninguno de los tipos Tiene dientes Es horrible Se lo sacan Se lo ponen falso Pero Si tú te caes Pero se lo sacan Si tú te caes En hielo Frío Lo pasa que Ahora Si lo digo Pero van más Que a un juego De Miami Yo he visto As many As much as Tantas como Lo que a mí me gusta Del BB&T Que ahora no sé Cómo carajo Le pusieron ahora Porque le cambiaron El nombre Que es donde Se juega Hockey aquí Es el center La pantalla De centro Wow Really really nice ¿Y qué tomas ahí Cerveza Whisky Lo que te da la gana Su te santa Tiene Pero no hace frío Hace mucho frío O no es tan frío Es normal Yo estuve en ese estadio Una vez un concierto De Death Leopard Porque yo pensé Que estaba tocando Willy Chirino ahí Y no era Willy Chirino Y era Death Leopard Lo que había Entonces tuve que verlo Y estuvo bueno Sí pero no estaba En el hielo Death Leopard ahí Desvalando No 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 Ellos derriten el hielo Ellos derriten el hielo Y lo dejan en el En concreto En concreto Y hacen ahí No Los americanos son muy buenos En todas esas cosas Oye Ustedes saben lo que hace Un árbitro de De fútbol De soccer De un baño Un árbitro de un baño ¿Qué hace? Ajá ¿No saben lo que hacen? No 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 Ustedes no son profesionales ¿Verdad? Cuéntanos ¿Qué hace? Eh nada Eh Expulsar a Cacá Expulsar a Cacá Ya Claro Jugador de fútbol Es un jugador de fútbol Rolly se llama Cacá En el 2000 Sí Sí Por allá Jugador de pibe Sí Jugador de pibe La única referencia De fútbol que tiene Rolly en su vida Es el pibe de Terrama Ese chiste en el 98 Tu hubiera quedado empenado Sí Ha sido tremendo chiste En el 2005 Cuando ganó Balón de Oro Estás 30 años tarde Mira ¿Cómo le ponemos A un nuevo estadio? A un estadio nuevo Hay que ponerle Un nombre latino Tiene que encajar En nuestra vecindad En nuestra vecindad Los tarjeteros del sur No Ese es el nombre Del equipo Animal El nombre del estadio El estadio El estadio Tiene un nombre Ah El estadio Tú sabes que mira Por ejemplo En España El de Madrid Se llama Santiago Bernabéu Por un presidente Que tuvo Real Madrid Ese nombre es un poco francés Sí No pero el tipo No sé dónde era Bernabéu Porque Bernabéu era español Santiago Bernabéu Se llama el estadio Tiene un nombre el presidente A este podemos ponerle Miguel Saavedra Al estadio Estadio Willy Chirino Estadio Willy Chirino ¿Entiendes? Estadio Sí Willy Chirino me gusta Yo le pongo el trancón El trancón El trancón Por la gente que van a tropezar Si eso hay Por El 836 Sí Puede ser Ningún nombre de Rolly Se le ocurre El croqueta center Croqueta center Croqueta center Estadio Willy Falcón Willy Falcón Eso también es una referencia Muy 1980 Sí Rolly está viajando Del tiempo Rolly está viajando Del tiempo La audiencia La audiencia Nosotros no sabe Quién cojones Willy Falcón A no sea Que vayan a ver El documental En Netflix O le podemos poner Tony Montana Stadium Que Tony Montana Sí ha quedado Marcado De Montana O le podemos poner Colada Stadium Ventanita Ventanita Oye, Hernán de Colada ¿Vieron la cara Que está la colada? Horrible Trending Trending noticias Espera, espera, espera Espera, espera Para un momento Para Para ¿Qué tú dijiste? La colada se ha puesto cara ¿Cómo que la colada se ha puesto cara? Y tú lo dices con esa tranquilidad Mira, yo puedo aguantar Que se ponga cara la gasolina La leche La carne Que se ponga cara todo Pero la colada Nuestra colada de café O sea, eso Eso no se toca Eso es sagrado Eso es sagrado Para las personas que no saben De qué estamos hablando Que son de otros países Que escuchan el podcast Si usted no sabe De lo que estamos hablando Por favor, no escuche más el podcast Que usted no merece escuchar este podcast Pero un momento Para No todo el mundo tiene que ser así Cubano, patriótico La colada Es lo que nosotros le decimos Al café cubano Que te sirven En un vasito plástico Así chiquitico Así Que tiene más o menos La temperatura del centro de la tierra Cuando te lo sirven Que es caliente Con cojones Que te dan con unos vasitos chiquiticos así Y eso normalmente Valió un peso antes Sí Ahora por la inflación Machete ¿Por dónde anda la colada? Ese es nuestro perico líquido Exacto Bueno Sí, pero Explícale un poco más Eso es para compartir Con tu amigo Eso es como el mate Eso es como el mate De los argentinos Mira, a ti te dan El vasito de la colada Te dan un vasito de una colada Y es imposible Que te lo puedas tomar Porque si te lo tomas Te da un infarto Porque es café Esa debería ser La próxima apuesta Con Lope De ser 10 coladas Sí La finga Se mete de Lope De 10 coladas Y vamos a tenerlo Que buscar en la luna Son 4 onzas De café expreso Bien oscuro Bien fuerte Que eso se comparte En tacitas más pequeñas Esa es la colada Son como pequeños shots Entonces Usted compra su colada Usted compra su colada Y va con los pequeños vasitos Repartiendo Y eso es como para Los argentinos El mate Nosotros nos sentamos Y compartimos colada La colada Para nosotros los cubanos Es la excusa Cuando ya estás del trabajo Si te apareces con una colada Hasta tu jefe te perdona Todo te perdona Todo el mundo está perdonado Es decir Llegar con colada Y pastelito Es perdonado Es perdonado Incluso Y lo primero que haces Es ir a la oficina jefe Mira Te traje colada jefe Me cago en Joe Biden En la inflación Y en toda la mierda Y toda la guerra rusa ¿Cómo que la colada? ¿A cuánto subió la colada? Bueno depende Pero La razón por la que esta noticia Se fue viral En el sur de la familia Claro ¿Cómo no se va a ir viral? Es que sobrepasó el dólar Sobrepasó el caña 1.50, 2 dólares 1.75 Depende de donde tú la vayas a comprar Es que la colada Debería ser gratis Eso es nuestro Estoy viendo aquí En la bolsa de valores Cómo está la colada Cómo cerró hoy La colada de la bolsa Yo propongo Cambiar la estrella La bandera cubana Y poner una colada ¿Cómo van a tocar nuestra colada? Me gusta la idea Nuestra colada Es todo para nosotros Lo que es el café Y la croqueta Eso no se toca Para un cubano Y la colada La colada es una situación cultural Porque no importa De qué país Tú eres Cuando llegas aquí A la Florida Automáticamente entiendes El valor El concepto de la colada Y el concepto de la colada Sí, yo tengo amistades mías Venezolanas Que toman colada Como ya Como nosotros hemos adoptado Sus arepitas Y hemos adoptado Sus pequeños Ellos se meten una colada Como si fuera un cubano más Les encanta la colada Pero tú viste Tú le has dado A una colada A un americano Oh sí Es increíble Se lo toman Como si se están comiendo Tomando pericos ¿Me entiendes? Se aborotan ¿Qué es eso? Perico líquido Un americano con una colada Es como tú le pones Un par de zapatos a un perro Correcto Un perro con zapatos Todo raro así Que no saben qué hacer Con las manos Es increíble Con las patas ¿A dónde vamos a llegar señores? Que el precio El precio de la colada Ha subido A mí no me importa Pagar 100 dólares Por un tanque de gasolina Pero pagar 1.50 Por una colada No, ya nos quieren joder Ya nos quieren joder Vamos a alzarnos aquí Vamos a volver a trancar Vamos Y otra cosa Y las croquetas Se están poniendo más pequeñas Más pequeñas Así le dije a mi mujer Yo por la mañana Sí Así te dijo tu mujer Por la mañana Mami, tranquila La coqueta se está poniendo pequeña Óyeme Lo de la inflación Ya está rinchando las pelotas Ya está haciendo algo Ya que Ay, la colada, coña Rolly me estaba comentando ahorita Nosotros tenemos aquí Un restaurante cerca del estudio Que nos encanta ir a comer ahí Lo disfrutamos demasiado Y Rolly vino protestando Porque el rap Que él se come Está a 11 cañas Sí Ese rap estaba a 6 pesos Hace un año Cuando empezamos nosotros aquí No Justo Estaba a 5 pesos 5 pesos Si tú ordeneabas el de tuna Y el de tuna está a 11 pesos Y ahora está a 11 pesos Y te garantizo que eso Ni siquiera es tuna Por eso valía 5 Ahora le estás echando tuna De verdad No, es posible Tú sabes Es posible que Que no es tuna Pero ese Ese era tu rap Ese era mi rap Y ahora no Voy a hacer rap en la casa Voy a comprar por la tonelada La tuna O me voy a ir a pescar tuna Parece Me dio ganas de tomarme una colada Ahora Pero que baja nota Que triste Si nosotros Porque mira Perdona Ale Que te interrumpa Pero es que No es que me tengo que desahogar Porque aquí O sea La colada ha valido un dólar Por toda la vida O sea Es que hemos tenido tiempos En la economía Que ha habido inflación Que ha subido Que ha bajado la economía Pero la colada Nunca ha dejado de costar un dólar No, pero justo Justo Era un dólar Incluyendo la propina Todo, todo Era un pesito Peso y me voy Ahora ¿Qué tú haces? Tú sacas 3 dólares ¿Quién tiene coras? O no Ya a la persona ¿Tú me entiendes? Le tiene que dejar Le tiene que dejar la propina Casi un peso Otra colada Correcto Y eso Y eso es lo que no está facturando Por ejemplo Si está a 1.50 Tú sacas dos cañas Y nadie va a coger Los 50 kilos para atrás Porque tú estás adaptado On the go 10 de colada On the go ¿Qué pasa ahora? Mira, aquí El socio mío que tiene el bakery La colada está a 1.50 ¿Qué es lo que? ¿Vas a dejar 2 pesos? 2 pesos ¿Vas a dejar 2 pesos? Este amigo tiene un bakery Y puso la colada a 1.50 Sí Un puto traidor Vamos a quemarle Es un puto traidor Todos están así Pero que suba el pan Que suba el pan a 6 pesos Que suba las cervezas Que suba los frijoles Pero la colada no La colada no se toca Las abuelitas Y los abuelitos Que van ahí con su tabaco Tomarse su coladita Estamos acabando Con la cultura De esta ciudad El desayuno Típico del cubano Es huevos fritos O revueltos Con jamoncito Y su tostada Y café con leche Eso en cualquier cafetería Era 2.50 3 dólares Y ya está a 5 pesos Te lo apagó Te escucha Lo que te apagó Fueron los audífonos Ah, ok Sí, Marquito Marquito El golpe que diste ahí Dime a la hora, Rolly ¿Te escuchas bien ahí? Criatura, ¿te escuchas? ¿Es él que rompió eso? No, fue Mike De hecho no tiene nada que ver Con el cable allá ¿Ya te oí ya? No ¿Ahora? No, tampoco ¿Ahora? Ahora sí Ahora sí ya Ahora no me voy a ver Pero todo es tú Está bien Es que Alex López Se roba esto Donde él trabaja Y lo trae Y con eso Hemos armado un estudio Mira la carita que pone Mira la carita que pone Lo que falta ya Eso está aquí Menos los rating Dicen que Diga esto no se va a poder conectar Dicen que Fauci Dicen que Fauci salió diciendo Que se acabó la pandemia Sí Fauci Ustedes saben El médico este americano Es un genio El tipo de genio Sí, tipo de genio Tipo de una eminencia Fauci Salió diciendo Este señor Este señor creativo Que ya la epidemia Ya la pandemia Se acabó ya Ya estamos ya viendo El final de la pandemia Es que esta semana Es una semana bien importante A mí me preocupa mucho esto Que este tipo Este diciendo esto Quiere decir que viene La pandemia de nuevo Es que viene A ver que el tipo Este dice algo Es lo contrario No No pone una Te digo Esta semana Empezó la revolución ¿De qué? Del cambio de este país De nuevo Ajá Por lo de Elon Musk Por lo de Elon Musk Por lo de Disney Por la Disney Ok Mira todas las cosas Mira ahora Fauci Diciendo que la pandemia Va a terminar Tú sabes Estos liberales Empezó la cagazón Empezó la cagazón Entonces Ok No pero yo pienso No positivo No no si Pero bueno Pero yo no entiendo Ahora porque Está todo el mundo Llorando por lo de Disney Si ellos Los demócratas Que estaban hace un año Diciendo tax the rich Que le suban los impuestos A los ricos Ahora le suben los impuestos A Disney Y están llorando Seguro Mucha gente se están quejando Porque están diciendo Que no es a Disney Que le suban los impuestos Sino a los condados Donde está sentado Disney Que son los que ahora Tienen que pagar por las calles Tienen que pagar por La policía Tienen que pagar por etc Pero Universal no Está de arriba Y lo paga también Es que imagínate Imagínate que Yo lo que no entiendo Perdón la realidad Yo lo que no entiendo Es si como Disney Tenía tantas excepciones Siempre subió los precios Siempre fueron los más caros Los más caros Y siempre fueron los más caros De todos Bueno Yo pienso Es por la producción Ellos de verdad Se empezaron a enfocar En las películas Me entiendes Y eso es un Es un gasto Es un gasto Pero Lo que Yo no pienso Que es justo Que Que le den un break Que le den un break Porque tú sabes que Disney Tenía un Net Zero Operating expense Para explicarte eso Porque ellos no pagan Taxi Vamos a decir Comparándolo con Universal En sí Universal Tiene todos sus gastos Para su negocio Pero además Tiene que pagar 30% en taxi Disney no Entonces Ellos se podían gastar Esos 30% Que se debían A los taxis A la operación Pero entonces Eso Si ellos pagan impuestos En esa ciudad No beneficia a la ciudad Digo yo Preguntando Yo no sé un carajo De esto Seguro Si ellos están Dentro de una ciudad En la que no pagan impuestos Porque eran como un estado Independiente Ahora ellos no van a tener Que pagar impuestos Sobre esas tierras A esas ciudades Seguro que sí Entonces Esa gente que está llorando Que están diciendo Que van a tener que pagar Las casas Y pagar las cosas Van a coger dinero Van a coger más dinero Pienso yo No sé Estoy bien o no Estás Re que te bien Entonces ¿Cuál es la lloradera? Van a tener más billetes Va a haber más gente En plomanía Claro Porque vamos a decir Bomberos Policías Todas las personas En la infraestructura Para todos esos servicios Va a haber Va a haber Esto va a ser Un beneficio Excelente Para Orlando Porque no hay No hay ninguna justificación Para alguien Trabajando En tu estado En tu estado Haciendo mucho dinero Haciendo mucho dinero Sin pagar impuestos Sin pagar impuestos Sin pagar impuestos Sin pagar impuestos Y que no le pague impuestos Al condado En el estado Bueno Eso es lo que hay Con esta gente De Disney El Fauci entonces Está diciendo Que se acabó la pandemia Me imagino Que levantarán Todo lo que son Los mandatos Con las vacunas Todavía están Es decir Estas ciudades Que tienen mandatos De vacunas Para uno ir a visitarlas Yo por ejemplo Que no estoy vacunado Si yo quiero ir a Nueva York Ya puedo ir ya Quedarme en un hotel Comer en un restaurante El problema es que Hay mandatos Privados Y hay mandatos Federales Estatales Por condado ¿Me entiendes? Yo fui a un concierto En En Miami Beach ¿Es el indión? ¿Eh? No, no, no Era de Bill Maher Ok Y Supuestamente Aquí no hay mandato Y tienes que enseñar la vacuna Y tuve que enseñar la vacuna Para entrar al concierto Yo voy a uno ahora A los Bastard Boys En el verano Y tengo que enseñar la vacuna También Everybody Aquí en la Florida Sí No, la Florida no Tengo que enseñarle un PCR negativo Es aquí en la Florida Y tengo que enseñarle un PCR negativo Vacuna no Porque no estoy vacunado Si no Eso Y yo pienso que eso va a seguir Porque La gente ahora En tu En tu lugar de negocio Tú puedes Oye Alguien puede Se enteraron que Kamala Harry Tiene Tiene COVID Otra vez Yo creo que la están tratando De matar bro Le deseamos pronta recuperación Acá a la vicepresidenta No, pero tú sabes Lo que más me da miedo eso Que tú sabes Que Kamala Harris Nancy Pelosi La bruja esa Con el pelo rojo Todo ha tenido COVID Úrsula Entregar para Para el gobierno ¿Dónde está Biden? A mí lo que preocupa es Biden no va a trabajar Compadre Biden está ahí A mí lo que preocupa es Cómo es posible De que los republicanos No estén cogiendo coronavirus ¿No te das cuenta Que Qué republicano fue el último Que salió diciendo Que tenía COVID? Trump Hace años Cuando era presidente Todavía Cuando era presidente Todavía Pero Cuando pagamos la gasolina Pesos y picos Ustedes creen Que los republicanos Lo esconden cuando cogen COVID No lo dicen Se quedan callados Porque esta gente Cuando cogen COVID Los demócratas Por ejemplo Salen y dicen Tengo COVID Pero estoy doble booster Doble vacunator Doble todo ¿Sabes? Sí porque Kamala Kamala está full vaccine Con dos boosters Eso quiere decir Que tiene cuatro vacunas Cuatro guamazos Y con cuatro guamazos Sigue cogiendo COVID Coño no te vacunes más vieja Estás vacunando a los tontos Y ese sí se ha cuidado Porque hasta besaba El esposo Con la máscara puesta Oh sí Imagínate eso ¿Tú crees que ellos tengan sexo Con la cámara puesta La máscara puesta también? Tipo se pone un condón en la lengua Yo creo que ellos hacen sexo Con la ropa puesta ¿Verdad? Si ya tiene cara Que ellos no tienen Una vida íntima Muy bueno Les deseamos pronta recuperación A la vicepresidenta De este gran país De esta gran nación Elegida democráticamente Que te mejore cariño Dice que China Con el tema este Del COVID Están haciendo jaulas En las ciudades Para que la gente No se escape Porque en China Ahora en Shanghái Hay un brote de COVID Que es una locura Y esto me está trayendo A mí recuerdos De cuando empezó El COVID aquí de nuevo Que todo empezó por allá Y nosotros mirábamos eso Y decíamos Ah eso está en China No pasa nada Eso está en China Pero ahora en China Están metiendo jaulas Y todo Enjaulando ciudades Es como que metan Una jaula en Jalía Bueno Están enjaulando Eh Cuadras enteras O sea Las cuadras De los edificios Están poniendo La reja por arriba Las rejas esas Alrededor completamente No y le están poniendo Pestillos afuera De las puertas De los apartamentos Por fuera Por fuera Si para que no puedan salir La gente No Tú te imaginas Que tu mujer Saca los mandados Y tú llames rápido Ven ven ponle un pestillo aquí Para que no pueda entrar La desgracia El problema es que Como no puede salir Animarle Ya puede entrarle Yo estoy por afuera No pero Y si le ponen un pestillo Y se llevan la llave No me imagino Que se lleven la llave Pero ya está por afuera Pero ya está por afuera Un pestillo Un pestillo Un candado Un candado El gobierno El gobierno Un candado O un pestillo Que cierra así No no Por afuera De tu Un pestillo Un pestillo ¿Qué pasa? Ah esto es fácil Llama al vecino Y dile a que te abra No porque el vecino También tiene un pestillo O un primo tuyo Que vive en otra ciudad Oye ven aquí Ábreme No le va a entrar Porque está encerrada La ciudad Joder Si si Los chinos Tienen muchos Derechos humanos Muchas cosas esas Esa gente No pueden salir A hacer compras Pero hay una cultura Aquí en los Estados Unidos ¿Qué hace? Se comen entre ellos? Yo no sé men Hay una cultura Aquí en los Estados Unidos Durante hace muchos años Que ha limitado Las críticas Al gobierno de China Antes En las películas Tú veías chinos malos Tú veías chinos Mafiosos Tú veías chinos estos Ahora no Ahora han cambiado Un poco Obviamente El billete El billete Aquí todo lo que hay Arriba de esta mesa Si son chinos Pero no exactamente Pero te digo En el cine En Hollywood Estas cosas ahora mismo Ya los malos No son los chinos ¿Entiendes? No sé si me están entendiendo Por dónde voy Y se ha hecho una propaganda Muy grande de China Primo Te voy a explicar Cómo funciona Imagínate que ahora O sea el señor Chao Chin Chin Y Chao Chin Chin Para que vean Lo que hay Así es como funciona esto Que nos dejan caer 200 millones O menos Te fuiste mucho Por arriba Te digo Para que tú veas El impacto Que tiene a ese nivel Es que ellos Supuestamente ¿Por cuánto nos vendemos Nosotros los chinos Aquí ahora mismo? Ahora mismo ¿Por cuánto nos vendemos Los chinos? Y decimos que Estados Unidos Es una mierda Y que lo mejor es China ¿Por cuánto? 50 millones de dólares No, yo te fuiste completo 3 millones de pesos Yo estoy haciendo 50 Mato a uno Ustedes cuatro 50 millones Incluyendo a los primos Que es mi sangre No son por dos Ruleta rusa ¿A qué tú crees Que estrangula aquí Por dos millones? Entonces si somos capaces De traicionarnos Entre nosotros A los chinos Por tres milloncitos De pesos Yo ¿Qué tres? Mucho dinero No, no te creas Un chino se para aquí Con 300 mil pesos Y yo No, pero tú veas Tú, bueno, no Tú estás poniendo La traición Yo pedí 50 La traición a la paz Y la estás tirando Por el piso Yo pedí 50 Para darle 10 A cada uno de ustedes No, no, no No, no Pero 300 mil Por cuantos podcast Hablando bien de los chinos Hablando bien de los chinos No, no, no Hasta que dure el podcast No, no, no Un año entero No, no Bueno, te vendas tanto Oye, brother Como se vende Hollywood ¿Cuándo tú has visto Que no es 300 mil pesos A cada uno Porque si te meto en negocio Te meto conmigo aquí 300 mil a cada uno Y un año entero Hablando maravilla de los chinos Ah, yo lo hago Claro, compadre Pero vamos a pedir un poco más Vamos a pedir un millón Para cada uno Ya un millón Hay que hacer cosas ya Yo un millón Ya tengo que salir para la calle Quemar la bandera Quemar la bandera Decir viva China Esas cosas Yo lo hago, yo lo hago Yo me tatúo la bandera china Por un millón ¿En la larga? En donde quiera Y te hace la estrellita Así al lado En donde tú quieras Dame un millón Si tienes un millón Dame el millón ese Que tú estás cuidando No, no tengo nada ¿Te la haces en la mandarria? ¿Eh? En donde quiera, pipo En donde quiera La bandera china No, pero no me cabe No le cabe Para hacerla de Japón No, pero la vas a chiquitica No, no, no No, pero sí Todo el mundo tiene su precio Yo creo que ellos están Ellos están apostando Están comprando el mercado Están comprando el mercado Están comprando el mercado Ellos son En Hollywood Uno de los major Inversionistas Inversionistas De las películas Sí, sí, sí No, no Eso salió 100% Hay libros de eso Claro La dinámica Que ha cambiado Hollywood Y todo Y todo Termina siendo por ahí Y son dueños De puertos enteros Yo pienso que los americanos Los americanos No se han No se han interesado tanto Por ejemplo Con el tema de Cuba Porque no han hecho Una película así Buena Pero en inglés Porque por ejemplo Plantado la que hizo Lilo Está buena Pero en español Los americanos No entienden eso Tú tenías que haber hecho Plantado con Tom Hanks ¿Entiendes? No, hay películas Y con Tom Cruise Y ese Washington El papel que hizo Bon Cod De a mí también Hay que matarme No te rías compadre Ese tenía que haber sido Ese Washington Tú te imaginas A Will Smith En la fosa esa De mierda Que tiran a Bon Cod En la película Que el que tiran Es a Will Smith Y Will Smith ahí You have to kill me too En inglés A mí también hay que matarme Eso hubiese sido Un palo Los americanos Y ahora dicen ¿Dónde está este país Que hay que ir a liberarlo? Pero ellos hicieron La película esta La Red Avispa Por ejemplo Porque la izquierda Inviente billetes Hicieron un peliculón Con la Red Avispa Y todo el mundo la vio El de Che No, esa fue la de los espías Y está en Netflix La de Che también No, la de Che Fue la de Vinicio Con la de Vinicio de Toro Entonces Porque la izquierda Tiene mucho dinero Para propaganda Seguro La izquierda invierte Mucho dinero en propaganda Porque lamentablemente Para tapar una mentira Usted necesita invertir Mucho dinero Usted tiene que Es lo que están haciendo Los chinos Cuando tú hablas Cuando tú hablas Con cosas que están pasando Que tú sales para afuera Y te lo dice la gente Oye, el cielo es azul Y el cielo está azul ese día Ya tú no tienes que convencerlo mucho Pero si tú quieres Que la gente piense Que el cielo es rojo Tú tienes que empezar a invertir A veces por la tarde Se pone rojo Exactamente En propaganda Sacarlos nada más por la tarde Tienes que hacer propaganda Machete Para cambiar la mente De las personas Busca ahí como se dice en chino Invierta aquí en nuestro podcast Por si acaso Que un chino empresario Nos está escuchando Esto que está pasando ahora Con Elon Musk Y la compra de Twitter Que todo el mundo está bravo Con Elon Musk Pero qué casualidad Que todas las personas Que están bravas Con Elon Musk Son las personas Que se están identificando Con la izquierda de este país Seguro Que las personas que no quieren Que haya una libertad de expresión Son las personas Que están con la izquierda de este país Yo le puse en Twitter Y eso es peligroso Yo le puse en Twitter a él Si usted quiere Esto es brutoproof Si usted quiere saber Señores Si la derecha O la izquierda O pídese la historia de esa Si usted quiere saber Quienes son las personas peligrosas Son las personas Que en estos momentos Están condenando A un tipo Que está comprando una plataforma Para que haya libertad de expresión Tú no puedes condenar Que haya libertad de expresión Ayer salió la patada aquí Esta Pesada aquí esta Diciendo de que Vamos a monitorear Las cosas que digan Porque estas Redes sociales Tienen que ser Responsables Del contenido Y las cosas que se digan En su plataforma Ahora tú sabes Lo que va a pasar Fíjate si es un descarto Ahora tú sabes Lo que va a pasar Lo que se ha estado diciendo Hace años Que alguien se meta A censurar O a modificar Las leyes Dentro de esas redes sociales Que nunca se había hecho Hasta ahora Ahora que lo compró Un tipo de esto Un republicano Un tipo de derecho Y todo eso Tú vas a ver Que se van a meter Ahora si se va a meter El gobierno Yo ni siquiera sé Si él es republicano Él no es republicano Para nada Para nada Y nunca ha sido Nunca ha sido Además Algo tiene que saber Cuando todos los demócratas Han saltado Yo pienso Lo que Lo que Le voy a ayudar A él Creo que él puede ser Libertario Más libertario No es vegetariano No es vegetariano Come carne Dios Pero Lo que me gustaría Que él haga Es que ahora Cuando él tome El control de Twitter Sacar todos esos Algoritmos Y enseñárselos Mira lo que estaban haciendo Mira lo que estaban haciendo Porque si usted no sabe Y usted es una persona Que está escuchando el podcast Si usted no sabe Si usted no sabe Hay personas Como los Pitchy Boys Y otras personas más Que estas plataformas Deciden que lo que ellos Están compartiendo Que lo que ellos Están diciendo No va con los intereses De la plataforma En ese momento Y lo que te hacen es Un shadow ban O un ghosting Que te esconden Tu cuenta Te la esconden Completamente del público Incluso tú entras A internet Y tú pones No sé Los Pitchy Boys Y no salimos nosotros Salen otras cuentas Aunque nuestra cuenta Esté verificada Por ejemplo Yo el otro día Estaba en un evento Con unos políticos Y fui a Hacerle tag A un político Y ese político Lleva Lleva tiempo Condenando Lleva tiempo Hiciendo cosas Y el político No me apareció Y cuando me aparece Me dice No puedes mencionar A este político Político republicano Entonces Ese tipo de cosas Se hacen Lo más loco de todo ¿Cuál fue? Fue que Iliana decía Lo más loco de todo Que cuando hacen La compra esta de Twitter Salen en CNN Diciendo ¿Cómo es posible Que un hombre Tenga tanto poder? ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana Cuando esta persona Quiera eliminar Un partido político Lo va a hacer Cuando esta persona Quiera eliminar Un candidato Lo va a hacer Lo que hizo Twitter Con Trump Cuando esta persona Quiera esconder Información Para que no saque Al público Lo va a hacer Lo que hizo Twitter Con el New York Post Cuando sacaron las cosas De la computadora Del hijo de Biden ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a dejar el poder A un hombre de elegir Unas elecciones Incluso O hasta vetar presidente Sí Vamos a igualar las cosas Vamos a igualar las cosas Así que nada Nosotros estamos en Twitter Nos pueden encontrar Arroba a los Pichiboy Empezamos a activarnos Ahora en Twitter también Y también estamos en Truth Social La red social de Trump Ah sí La red social de Trump Está en estos momentos Número uno en el mundo Entre todas las redes sociales De más descargas En IOS En la En la plataforma esta De los iPhones Es la número uno Le sigue Twitter Y le sigue TikTok Pero la número uno En descarga Es la red social de Trump Me voy a hacer un perfil Maikito El troquero Maikito el troquero Será tu perfil En Truth ¿Tú no tienes en eso? No, todavía no Hay que hacer tú Role el bananero Ahí nos juzgan Como los Pichiboy Los Pichiboy En todas las plataformas Machete, Pichicorta Sí Los machetes no están en esa Compadre ¿Qué es lo que pasa con ti bro? Sí, sí, sí Oye Tienes que ponerte un nombre Así que pegue Hablando de redes sociales ¿Saben quién se está haciendo Millonario en las redes sociales? ¿Se acuerdan de Bada Baby? Sí La muchacha esta de Cash me outside How about that? Yeah Que le dijo a Dr. Phil A Dr. Phil de la madre De la madre Una de las entrevistas Daniel Bregoli Daniel Bregoli Está haciendo un billete Se acaba de comprar una casa Aquí en la Florida En un lugar que se llama Boca Ratón La casa le costó 6.1 millones de dólares Toma ya Y lo compró cash Y lo compró cash Haciendo Señoras y señores Nada más y nada menos Que OnlyFans Haceñando las tetas ¿Por qué no tenemos tetas nosotros? OnlyFans Y esta mujer se acaba de Dicen que se está haciendo Como 52 millones de dólares Wow 52 millones de dólares ¿Qué tiene esa muchacha ahí abajo? Mira Hay una cosa importante Señores Quiero que ustedes entiendan ¿Cómo que se llama Con el tema de Bada Baby Con el tema de OnlyFans OnlyFans no se trata De que Este más buena que nadie O este más rica que nadie O este más sexy que nadie Sino el morbo Que le da a las personas De repente Ver una figura pública Una persona que tú viste En la prensa Que tú viste En los noticieros Que tú viste en todos lados Y de repente verla Desnuda Ver la intimidad De esta persona Hay gente que le dan coco A esas cosas Mira el caso de La modelo esta cubana Janicet Janicet Dicen que en Tres días hizo Científico mil dólares Están casi llegando A un millón de pesos Janicet está más dura Que el puño de un loco Sí Janicet está Esta está buena Está bien La muchacha está bien Entonces Pero bueno Pero mucha de la gente Que la está siguiendo a ella Es por el morbo De que la veían ¿Entiendes? Como una mujer Una artista Y de repente Ella se abre un OnlyFans Y la gente se despetronca Para verla Para verla en cuera Por ahí ¿Entiendes? A mí me parece bien A mí me parece bien Porque una forma que tienen Estas mujeres De hacer dinero Ella por ejemplo Todas estas que hacen OnlyFans No se tienen que acostar Con nadie si no quieren ¿Sabes? Están solas en su casa Ahí con la persona Que las está grabando Y es una forma No diría yo decente Pero es una forma Sí es decente No se está robando nada No es decente Bueno hay que definir la decencia No 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 Por lo que dudé Fue por definir la decencia Hay que definir la decencia No 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 Hay decencias e indecencias Pero es una forma honrada Sí que sí Es nudity Es desnudez Es desnudez Oye la gente está pagando Por ver eso Es desnudez Y es personas Poniendo videos Adultas Adultos Mi pregunta es para ustedes Para ustedes Sí Tú no porque tienes varones Igual que yo Pero estos dos que tienen hembras Ustedes estuvieran completamente Sin problema ninguno Si una de sus hijas Sacara un OnlyFans Donde no solo El resto del mundo Pero sus amigos Puedan meterse ahí A ver a tu hija A 19 años Haciendo una pila de cosas Que Yo sí tuviese problemas con eso Claro Por supuesto Yo no ¿Tú no? Ah yo sí Es una forma que tienes ganas de dinero Es lo que he decidido hacer No 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 que Dicho sea de paso Todas estas chamacas son Mayores de edad Claro No estamos pensando No 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 Son mayores de edad Pero uno No te voy a decir mentira Tú quisieras que tu hija Otra cosa No En mi caso Igual No si lo hace ¿Qué vas a hacer? Es mayor de edad No puedes hacer ni un carajo No puedes hacer nada Es mayor de edad Exacto Pero tú quisieras Que hiciera otra cosa Mira yo Yo siempre le he dicho A todas mis hijas Que mira Si vas a ser puta Vas a ser la mejor puta Tú me entiendes Y si ella piensa Que va a ganar mucho dinero Y va a tener éxito Y más A una edad Tan joven Hazlo Pero hazlo bien Un aplauso Yo te aplaudo Tienes un punto de vista Bastante liberal Yo se le aplaudo Porque está pensando En lo que quiere hacer su hija Si lo que tu hija quiere hacer Es eso Y es lo que la hace feliz Y hace dinero Es que aplaudíselo Oye imagínate Si tú te estás ganando Tienes la oportunidad Como esta niña Ok Con 19 años Cuando es una muchacha Pobre Que nació sin dinero Ella era pobre Vivía en un trailer Ajá Vivía en un trailer Y ahora tienen la oportunidad De ganar 52 millones de dólares Comprar una casa a su familia Tener una casa a una de ellas Y tú sabes que De 6 millones Mira está invirtiendo Y lo está invirtiendo Además de eso No y 6 millones 6 millones en Boca Ratón No es lo mismo que 6 millones Aquí en Miami Esto es cool Los ratones aquí Sí La casa de esa tipa Es tipo resort Es una barbaridad No 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 Aquí con 6 millones Te compras una casa en Flyers Desde 3 cuartos 1.400 pies cuadrados Y con asociación Y con asociación Marquito Ok Déjeme ponerte eso Ok Mira papi Tengo esta oportunidad Que me puedo ganar 52 millones de dólares Y tú vas a decir No No yo no le digo que no No yo no he dicho Que no le diga que no Yo digo que me gustaría Que haga otra cosa Pero si mi hija ya dice Mira 52 millones Le digo Dale que tu mamá Me lo dio de gratis ¿Entiendes? O sea No es que yo sé No es que es el trabajo Que yo sueñe para mi hija Pero si hace 52 millones Correcto Mayor de edad Y yo pienso que Es el análisis Que uno tiene que hacer Tú sabes que el otro día Ahora hablando de estas cosas Y viendo lo que tú Lo que tú estás diciendo Y esto es súper cheesy Lo voy a decir ahora Súper cheesy Súper corny Mi hijo más grande Viene y me dice Eh papá Que tú quieres que yo sea Cuando sea grande Y yo le dije Yo creo que tú seas feliz Cheesy Es verdad Y se quedó Eso es lo que yo le digo A mi hijo siempre Y se quedó así como que Ok voy a ser constructor ¿Sabes? Pero me dijo Que tú quieres que yo sea Entonces cada vez que ellos Me preguntan Porque ellos me preguntan Yo le digo Yo creo que tú seas feliz Haz lo que te hagas feliz Desde chiquitico ¿Sabes? Desde chiquitico tú le dices Esas cosas Pero los autores son felices Y los aguados también Los aguados tienen una felicidad Tienen una felicidad Y unos carrazos Pero es así Es así Es como Yo le digo amigo Yo quiero que tú Lo que hagas Lo que vayas a hacer En tu vida Que es algo Que todas las mañanas Cuando te despiertes Ajá Diga Hoy voy a trabajar Hoy voy a trabajar El peor sentimiento ese De levantarte a trabajar A las tres y media Y en la mañana Ir para allá Que esté un pesado ahí Que te diga Mira mi amor No puedo hablarlo así Oye Ese es el punto Y todo el mundo Y tú sabes Y todo el mundo Tú sabes que hemos pasado de eso Ok Tú tienes Tú tienes que estar agradecido Algunos por diez años o más Todo el mundo que ha pasado eso Tú tienes que estar agradecido Que tú estás reconociendo Que ustedes tienen un talento Y lo están trabajando Como ustedes quieren Y hacen su mismo tiempo Eso es lo que yo quiero Por mis hijos Claro Tú sabes Y si eso le da la oportunidad ¿Quién yo soy? Yo no lo voy a pasar a meter Hay una historia Hay una historia Que me la hizo un amigo Que no voy a decir el nombre Porque es bien público Y la otra persona Es bien pública también Este amigo mío Tiene un programa Y invita a su programa A una persona Que hace cine para adultos Entonces hace la entrevista Y cuando se acaba la entrevista Él se monta el carro Va para su casa Y le llaman Y le llaman por teléfono A un amigo de él Y le dice Oye Y vi que tú viste En el programa tuya fulana Y dice Lo primero Que me salió a mí Por decirle Era Sí, sí Eso es tremendo cuero Tú sabes Iba a hablar de la mujer Como que era un putón Y le dice el amigo Sí, sí La tuve aquí ¿Por qué? Esa es la chamaca mía Que era la hija De uno de sus amigos Que la tuvo en el programa La mujer hace cine para adultos Dice ¿Tú te imaginas Que luego hubiera dicho El tipo Eso es tremendo putón Y después el tipo le dice Esa es mi muchacha Pero igual Yo pienso que Cuando eres padre O eres hijo De una de estas personas Que hacen este tipo De materiales Tú tienes que estar preparado Para estas cosas también Y tienes que Aguantar ciertas cosas Aguantar ciertas cosas también Sí, es complicado Es complicado Pero bueno señores Deberíamos nosotros Oye, ¿por qué no existe Esta misma facilidad Para nosotros los hombres De hacer dinero con OnlyFans? La hay La hay Sí, se puede Yo pienso que hay ¿Alguien nos viera a nosotros Haciendo con OnlyFans? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque nosotros somos un equipo Lo que yo pienso Que nosotros ganaríamos mucho Siendo en colectivo No, colectivo no No es colectivo No es el mismo nivel de fama Sí, un Cirque Jerk Si no nos vendemos como grupo Como solistas Vamos a fracasar Porque ninguno Estamos a la altura De un OnlyFans Esto no son los Backstreet Boys ¿Qué te pasa? Yo creo que es una cosa de morbo A mí me gustaría un morbo El carajo ver a Machete Por ejemplo en OnlyFans Ay, qué rico Desnudo, ¿entiendes? Machete puede sacarte Un OnlyFans Broder, yo estaba mirando aquí Para el show este Que hay un tipo Que se llama Gordo Gordo En OnlyFans Ok, este tipo Debe estar haciendo Dicho eso de paso El tipo pesa como guinietas libras Ok Pero este tipo Debe estar haciendo Por lo menos No menos de dos mil Tres mil dólares al mes Haciendo OnlyFans Ok Se suscriben a siete dólares al mes Sus suscriptores Que tengan mil suscriptores A siete dólares al mes Hello Sí, son siete mil pesos Ok Y es un tipo no atractivo Es un tipo gordo Que pone su material ahí Y hay gente que Es que mira Yo pienso que ese tipo Tiene OnlyFans Para los hombres No para las mujeres Ese tipo tiene OnlyFans Para nosotros Sentirnos seguros Ese tipo no le importa ¿Quién carajo lo estás viendo? Pero hay una estrategia Detrás de eso La estrategia es Que tú pongas A ese tipo de OnlyFans Cuando tu mujer te dice Mira tú estás gordo Tú la tienes chiquita Tú le pones Esa foto de ese hombre Y tú le dices Mira Esto está gordo ¿Cómo estoy ahora? ¿Entiendes? Entonces eso es para levantarle La autoestima A ciertos hombres Pero yo pienso que también Por ejemplo Los gays Tienen derecho a tener Un lugar donde encuentran contenido Porque por ejemplo Si yo voy a pagar OnlyFans Yo soy gay Yo no puedo por ese gordo Está bien Ese gordo no Pero por ejemplo Nosotros los hombres Que tenemos el morbo Ese natural De instinto que tiene el hombre Que se quiere follar Todo lo que vea ¿Entiendes? Yo me imagino que los gays Deben sentir lo mismo Pero obviamente Hacia otro hombre Yo tengo un socio Que lo único que le gusta Son mujeres gorditas Pero por ejemplo Pero vamos a terminar En la cuerda que voy Los gays Deben sentir eso mismo Que sentimos nosotros Cuando vemos una gaya Ah que para qué no comer Ellos deben estar Wired para sentir eso mismo Entonces Debería haber contenido De machos allá afuera Para que como mismo Nosotros Vemos un perfil De una mujer que nos gusta Y pagamos OnlyFans Ellos se encuentran Con un perfil de un tipo Y pagan OnlyFans Es decir Que pudiera Un hombre competirse En una vara baby Esta también Si puede ser el vecino De al lado Y hacer dinero Exactamente Y hacer billetes Si pero con La condición Tu con esos ojos Rolly que tu tienes Ese tamaño Que tu tienes Tu eres un OnlyFans Y haces dinero No Tu no crees No No Te pones el flácido No No Es que no se El flácido El flácido Flácido Domingo Flácido Domingo No se Flácido Domingo Flácido Domingo Ese es el porning Del Rolly Flácido Domingo Y López abre otro lado Y se pone Huevoroti Flácido Domingo Flácido Domingo Dejen no saber Si ustedes quisieran Que uno de nosotros Hiciera un OnlyFans López No porque ¿Por cuánto te enteras Te encuerdas tú Un OnlyFans Si te hace Ahora viene La compañía OnlyFans Y nos va a hacer Un contrato ¿Esto es contando El dinero de los chinos O es todo otro negocio? No es todo otro negocio Los chinos Los chinos se fueron Con Enrique Santos Que es un poco más Esquietista Que ya Que ya lo tienen En el bolsillo A nosotros hay que convencer Mucho ya Y decidió irse con él Esto es OnlyFans Ahora vienen Se fueron los chinos Salió por la puerta Y entraron los OnlyFans Un millón ¿Con un millón tú te encuerdas? Un millón Yo lo hago por un millón ¿Por un millón? ¿Pero un millón al año? ¿Pero una foto? ¿Un millón al año? ¿Eh? No, no Una foto Una temporadita Una temporadita Una temporadita Una temporadita Una temporadita Por un millón Una temporadita sabrosa No, bro Por un millón Mira, Michael Ahora que tienes El camión ese nuevo Te pones a hacer Un photoshoot de Snoop En la cama del camión Arriba Arriba de La bota de cazador Arriba de paja Esa paja El lienzo Que le dan ahí A las vacas Los tira ahí Con un sombrero vaquero La música de Joel Sotic Atrás En el fondo Exacto Rico Te pones vaquero Vaquero loco 69 Si saco toda la camioneta En la foto No se me ve el rabito También Por otro día La cama solamente La cama sí Vaquero loco 69 Te pones Ven acá Estas fotos son Con el ding dong Caído No, tienen que estar Erectos Tienen que estar parados No, porque si es caído Sí, estoy jodido No, no Mira, tú te la paras Y le pones el sombrero Y haces así El sombrero se queda así Duro Enganchado Ya tienes pensado Es tu productor Es mi trabajo Es tu productor Por un millón Yo por un millón Yo por un millón Sí, yo por un erotismo Un millón Tienes que raer De tus yucas Sí, está bien Un millón El machete Se encarga Hay que ser realista Hay que ser realista Tú tienes que pedir Cosas realistas Espérate, espérate un momentico ¿Qué pinga fue lo que tú dijiste López? Yo no he dicho nada López, que tú estás la verdad Que el machete Se encarga De pararte El fluffer Yo no voy a hacer Yo no voy a hacer Fluffer de nadie Papi ¿Qué arajo te pasa a ti? Machete, bombea Machete, bombea Venga acá Alejandro Vamos a prepárate Para el photoshoot Dale con la cámara ahí Machete entrando Con un pomo de tarco ahí Tarqueando huevito ahí Pa, 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 pa Déjenos saber En los comentarios Señores Si ustedes De nosotros cinco Quien fuese La persona más exitosa En OnlyFans Oye, tengo que decir algo Me corrigieron el otro día Los fans Me corrigieron el otro día ¿Qué te dijeron? Con el tema de No, me dijeron Come mierda Pero no ¿Así también? Esa no es la idea Pero eso no lo dicen Todos los días Me corrigieron con el tema De World Hero Lo que dije World Hero Ajá Nah, me lo inventé A ti, mira Según los fans Un aplauso para Ale Un aplauso para Déjame comentarte esto Ajá A mí me causa Risa Que la gente que ven Y escuchan este podcast Se creen que esto es serio No, pero me corrigieron O sea, que esto es noticia Esto no es noticia Es que el hijo puta Lo dijo con una seguridad Tengo que No, es que te lo juro Yo pensé que era así Llevo toda mi vida Pensando que era así Ahora me estoy dudando Una pila de cosas Eso de OK También me lo estoy dudando También Lo de Sidecar Todo Dice Rolly O como dice Se lo contaba Que es importante Yo sí Pero le acabo de hablar Con De Santi Le conté eso OK Me dice Mi amiga Naday Balbuena Te mando un abrazo Naday Una gran productora De televisión De acá Del sur de la Florida Que ha estudiado Un poco más que nosotros Ha estudiado mucho Naday es la persona Con la mejor ortografía Que he conocido en mi vida Fíjate que a veces Me escribe Y dice No puedo Tengo que escribirte Pusiste ese Hubiese Hubieran Algo mal hecho No se dice así Y ella me corrige Es una buena productora Guajiro La palabra Guajiro Viene del Arauco Antillano Y significa Señor Hombre poderoso Ahora en Cuba Es sinónimo de campesino Esto se dice Pero entre cubanos Circulan otras Estimotologías populares Como la que pretende Proceder inglés Que los yanquis Cuando intervinieron En la guerra en 95 Al desembarcar en 1898 A los campesinos Que luchaban Contra el ejército español Los llamaban World heroes Y de ahí sacó La frase Guajiro Dile a Naday Que la historia tuya Es mucho mejor Así que me quedaré con esa Sí Estos son comentarios También que me manda ella De estimología De Guajiro Eso parece que me lo inventé Pero bueno Nada ahí No, no Te lo inventaste Porque ya lo habías escuchado Ya había un precedente Exacto Yo me quedo con esa Es más A mí me gusta esa Yo creo que la mía ¿Por qué no jodiste la ilusión? Marcar No, pero no Porque cuando uno se equivoca Tienes que reconocerlo No, no No necesariamente No, pero aquí no podemos Venir tampoco a la mierda Pero si aquí hablamos mierda Todo el día Ahora me jodiste la ilusión Me voy Pero tiene que haber Un poco de cultura Michael Por favor No sea un Me voy yo también No sea un Guajiro Bueno señores Nada Me he quedado solo Somos los Pichibois Les mandamos un abrazo A todos los Guajiros Y Guajiras Que miran el programa Nos vemos el próximo lunes Acá en este podcast Síganos en Twitter Arroba los Pichibois Que están a punto De cerrar en el Instagram Los queremos El mejor toque Ellos lo tienen Sí Conéctate Y verán Con lo que viene Ay yo Haciendo chiste Ay yo No hay quien lo frene Me chiste Con Ale y Maikito Siempre te detienen Somos los Pichibois El podcast que a ti te gusta Somos los Pichibois Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichibois Lo que tiene la batuta Somos los Pichibois Ay son tremendos y huevos Somos los Pichibois Dime Ale, Maikito No hay quien más chévere Somos los Pichibois Dale López Dímelo Rolly Somos los Pichibois Oye Suscríbete y descárgalo Somos los Pichibois El mejor poca que hay Michael Mars El mejor poca que hay